Aquí está la nueva máquina perforadora de Sharknet, certificada por la UE. Con el vídeo de hoy queremos ilustrar el funcionamiento de la máquina perforadora de malla manual. En el panel de control, presiona el botón de encendido verde de la máquina. Luego, inserta el kit de malla a la altura del orificio, para que coincida con la punta. Luego, cierra la pinza con la perrilla negra. Una vez que la pinza está cerrada, se debe tener cuidado al colocar el orificio visible en la línea de perrilla que se encuentra en la pinza. Después de posicionar bien la red, se toma la perrilla de movimiento del taladro y se tira hacia adelante, con calma. Una vez perforada, se vuelve a abrir la abrazadera con la misma perrilla, pero girándola en sentido contrario. Finalmente, volviendo al panel de control, se apaga la máquina pulsando el botón rojo. Segura de usar, silenciosa y especialmente dibujada para tener un diseño compacto para que pueda ser utilizado en cualquier espacio de su empresa.